y hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión bueno vamos a ver que ahora vengo con un gorrito azul normalmente uso rojo pero ahora medio por azul bueno vamos a hacer en este vídeo otro adorno para nuestro árbol esta vez se trata de nada más y nada menos que una galleta de jengibre completamente de foamy bueno no completamente bueno ustedes entienden podemos ver las luces de mi árbol que ya están ahí decidí prenderlo antes de decorarlo pero bueno para esto vamos a necesitar foamy café vamos a estar foamy negro para los ojitos y bueno este lo hice rojo la bufanda y el gorro pero ahora lo quiero hacer también azul para que combine con mi traje así que pues vamos a necesitar foamy diamantado azul blanco y verde para los botones vamos a necesitar nuestro silicón y nuestro lápiz así como nuestras tijeras si nada más por el momento comencemos y bueno primero vamos a recortar un rectángulo de foamy de 9.5 o 10 centímetros para más fácil porque son 13 centímetros aquí pues vamos a marcar así que la mitad y mero hasta arriba con algo redondo como en este caso mi cinta vamos por así que a marcar un círculo que va a ser la cabeza de nuestro jengibre ahora con nuestra misma regla vamos a hacer una línea justo debajo vamos a medir como 2 centímetros y marcamos y hacemos acá nuestra línea y hacemos acá nuestra línea ahora aquí vamos a marcar 2.5 centímetros y otros 2.5 centímetros y ahora marcamos 3 y ahora simplemente pues lo vamos a unir acá ahora acá hacemos esto que igual lo pueden hacer con regla ¿verdad? para hacer acá las piernas ahora simplemente vamos a recortar por sobre las líneas ok una vez recortado simplemente vamos ahora así como que a redondear lo que vienen siendo los brazos y las piernas así más o menos de esta manera para que se vea de esta manera ahora con foamy diamantado blanco vamos a hacer así que estos detallitos vamos a cortar ahora así que una pequeña tira del gatita no sé como de que sea bueno unos 3 o 4 milímetros aproximadamente y pues vamos ahora sí que a medir más o menos y cortamos y así vamos ahora sí que a hacer para las cuatro extremidades una vez una vez que tenemos las cuatro vamos con silicón a pues pegarlos y después vamos a proceder a hacer ahora sí que rectángulos más chiquitos para hacerle aquí así que estás como estas líneas y bueno nos tienen que quedar más o menos así ahora pues vamos a proceder con foamy diamantado verde de preferencia un verde bandera así como éste voy a hacer unos pequeños botoncitos con circulitos más bien de aproximadamente como 7 u 8 milímetros así que de diámetro más o menos así quedan nuestros tres pequeños botoncitos los cuales van a ir pegados al cuerpo de la siguiente manera así van a ir pegados los tres botoncitos y bueno vamos a hacer ahora sí que dos circulitos así también del mismo tamaño para los ojos así más o menos quedan los ojitos de nuestro fengibre pero ahora vamos a hacerle como sus chapitas estos con plumón o también se las podemos hacer con foamy pero no yo siento que le quedan mejor así con plumón esta queda más grande ahora sí ahora con un pedacito chiquito yo creo que más chiquito como éste vamos a cortarlo y hacerle su boquita y ahí está la sonrisita de nuestro fengibre pero le falta su gorro y su bufanda ok y ahora para la bufanda vamos a tomar un pedacito así y vamos ahora sí que a medirle de así una línea así más o menos esta va a ser la pieza que vamos a utilizar para el cuello a la cual también le vamos a aplicar silicón y pues la colocamos aquí ahora la tira así más o menos del mismo grosor vamos a recortarla como a dos centímetros también más o menos ahí calculamos esta pues va a ser la parte que cae de la bufanda la parte de abajo digamos a la cual también le aplicamos silicón y la pegamos y ahora otra tira como de centímetro y medio también le aplicamos silicón y la vamos a pegar aquí encima y se ve muy bonito la verdad con el azul me gusta más que el rojo pero bueno ahora con otro pedacito de fomil vamos pues ahora sí que a marcar la cabeza a marcar la cabeza a marcar la cabeza y pues ahora lo recortamos y bueno pues también lo vamos a pegar porque mi silicón siempre presenta problemas lo pegamos de esa forma y ahora vamos a hacer otro circulito así como los botoncitos que hemos hecho pero ahora en blanco también diamantado y ese va a ser ahora sí como que el pompón de nuestro gorrito y también ya de una vez cortamos una pequeña tira más o menos que sea más o menos del mismo grosor que la bufanda y esa va a ser ahora sí que acá como el encaje de nuestro gorrito ok ya tengo el pompón vamos a aplicar poquitito silicón en la parte de arriba ahí lo ponemos y ahora le vamos a poner también su encaje y ok tiene que ser menos grueso que la bufanda porque es una opción queda muy grueso y la verdad se ve feo y pues ahora sí que así queda nuestro muñequito de jengibre pero pues aún le falta como el santa su pedacito de estambre vamos a hacer prácticamente lo mismo colocamos silicón ponemos el estambre y luego otro pedacito de foamy para que se detenga y ok ahí tiene su lugar en el árbol nuestro pequeño jengibre de este lado vemos al rojo y pues aquí está nuestro santa y nuestro cupcake bueno decidí poner un poquito más de adornos como el ángel esta esferita y ese cupcake y debo decir que estos dos el cupcake y la esfera los vamos a hacer en un próximo video así que esténse al pendiente sin más por el momento solo te recuerdo que si no te has suscrito me ayudas mucho la verdad haciéndolo si el video te gustó por favor regálame un like también activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video y y y y y